Cuando todo estaba casi listo para el reinicio de actividades en los centros educativos públicos y privados, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente que por el momento en Venezuela no se aplicará la modalidad de clases presenciales en ninguno de los niveles de la educación. Nos lo estábamos preparando con tanta ilusión. Nos hemos puesto a estudiar el tema en el mundo. Y en todos los lugares del mundo donde abrieron las escuelas, los liceos y las universidades, los han tenido que cerrar nuevamente. El joven José Luis García, por su parte, lamenta que esta situación está impactando negativamente a millones de estudiantes en el país. O sea, no hay absolutamente nada separado a la investigación, la extensión. O sea, es triste y lamentable que la principal casa de estudio del país se encuentre como la de ahorita, completamente sola. Otro de los factores que ha afectado esta inactividad, según el presidente de la Asociación de Profesores del país, Víctor Márquez, es lo que considera la desaparición de la seguridad social de los trabajadores del sector educativo. Porque le han quitado los aportes a los servicios médicos, a los servicios de salud, a los institutos de previsión, que eran las instituciones que se encargaban de proteger a la comunidad universitaria. El gobernante venezolano reiteró que esta medida se toma para resguardar vidas y solo personas de sectores priorizados en el decreto de emergencia podrán circular para la compra de alimentos o emergencias. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.